Albert Einstein dijo una vez que todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por la habilidad de subir un árbol, éste vivirá toda la vida creyendo que es un tonto. Señores del jurado, hoy juzgamos la educación de hoy en día. Y me alegro que estés aquí hoy, porque no solo haces que los peces estén fuera del agua y que estén subiéndose en los árboles, sino que bajen y corran una milla. Dime educación, ¿estás orgulloso de todas las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a miles de personas en robots? ¿Te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con este pez? ¿Estando fuera de su hábitat? ¿Estando fuera del agua? ¿Nadando en contra de la corriente? ¿En clases sin encontrar sus dones? ¿Pensando que son tontos? Ya molestado a la educación, a la escuela y a su sistema. Y le acuso de matar la creatividad, los dones artísticos. Es un sistema antiguo que ha sobrevivido por culpa de muchos ineptos. Y si me permite, aquí les muestro unas pocas de muchas pruebas. La primera es esta. Aquí, el teléfono de hoy día. Y en esta otra, el teléfono de hace 150 años. Este es uno de los mejores carros de hoy día. Y este era uno de los mejores carros de hace 150 años. Pues, ahora esta es la escuela, la educación. Y esta es la de hace 150 años. Nada ha cambiado. Pudiendo usar iPads, computadoras, implementar la educación a distancia, desarrollar dones artísticos. Casi un siglo y nada ha cambiado. Y aún dices educación que preparas a los estudiantes para el futuro cuando tú te has quedado en el pasado. He mirado tus antecedentes. Y es que tú educas a los niños a que crezcan para que trabajen en fábricas. Por eso se explica por qué exiges uniformes a que todos estén vestidos iguales. Cuando no lo somos, somos diferentes. Y durante muchas horas del día dices lo que deben de pensar. En aquella época todo era distinto y cada uno de nosotros tenemos un pasado. Pero es eso, un pasado. No podemos traer un entrenamiento absurdo y caducado del pasado al presente. Porque hay dones diferentes en cada persona. El canto, la actuación, la cocina, la pintura. No necesitamos crear robots. El mundo ha progresado. Necesitamos gente que piensen en forma creativa, innovadora, crítica e independiente. Cualquier médico podrá decirte que no hay ningún cerebro igual que otro. Así como las huellas dactilares. Entonces explícame educación. ¿Por qué tratas a los niños como si fueran todos iguales? Como si mi mano izquierda fuera igual que la derecha. Si un doctor receta una misma medicina para todos sus pacientes, sería una tragedia de seguro. Mucha gente moriría. Pero cuando se trata de la educación, es esto lo que se ve día tras día. El pasado en el presente. Mala práctica educacional. Donde un profesor se pone al frente de 20 alumnos cuando cada uno tiene diferentes llamados. Son diferentes sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades. Y tú le enseñas la misma cosa. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están muy mal pagados. Deberían de cobrar muchísimo más que un médico, que un cirujano. Porque un profesor puede reconocer el don de este niño desarrollándoselo para que éste viva feliz. Los profesores serían héroes. Ellos hoy día no pueden ni opinar. Pero sí le educamos a los educadores a que puedan detectar dones de estos niños. ¿Cuál es la inclinación? Si la religión, si el arte, si las matemáticas, la política. Señores, los test están caducados. ¿Cómo pueden creer que esto pueda ayudar? ¿Creen que darle el mismo examen cada niño con dones diferentes pueden saber qué clase de inteligencia tienen? Esto es una locura. El mismo inventor de estos exámenes, Federico Kajet, en poco tiempo de inventarlo, dijo, Esto no está listo para su uso. Hay que desarrollarlo aún más. Señores, si continuamos por este camino, los resultados serían desastrosos. Es verdad. No tengo fe en la educación. Pero sí tengo fe en la gente. En las personas. Porque podemos personalizar la salud, los carros e incluso la red social. Entonces, ¿por qué no personalizamos la educación? Cada individuo tiene que ser educado totalmente diferente uno a otro para desarrollarles sus dones, cambiarlo y eliminar el espíritu estudiantil y reemplazarlo por el espíritu de cada uno de nosotros. Un espíritu vivo. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que el arte o la danza. Demos a todos los dones la misma importancia. Puede que esto suene como un sueño, pero ya países como Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días efectivos son más cortos. Los sueldos de los educadores son más altos. Se enfocan en buscar colaboración en vez de competición. Su sistema educativo funciona mejor que cualquier otro país. Pero sigamos adelante. Porque mientras los estudiantes son solo el 20% de la población, ellos son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudemos a que sean felices cumpliendo sus sueños, desarrollando sus dones. Este es el mundo que debemos de tener. Un mundo donde los peces no estén obligados a estar fuera del agua. Esto es todo. Un mundo donde los peces no estén obligados a estar fuera del agua.